Las calles de varias ciudades españolas han amanecido cubiertas por un manto de barro, fruto de la calima, el polvo en suspensión en la atmósfera llegado del Sáhara hasta el centro de la península. Suena algo raro, digo, una cosa más de las pocas que nos faltaban. Salí y vi todo eso, no sabía lo que pasa, estaba pensando en la guerra y todo. Y cuesta un poco la respiración, te pica la garganta, sí se nota. En Madrid, desde primera hora de la mañana, un tono naranja cubre toda la ciudad con una capa de polvo que se asienta en coches, edificios, calles y otras superficies. Esta polvareda enturbia la visibilidad y produce picor en los ojos a los viandantes. Además, la temperatura se ha elevado hasta los 20 grados o más en puntos del sureste peninsular y hasta los 18 grados en el Cantábrico Oriental. Este fenómeno no se producía con esta intensidad desde hacía varias décadas, dirigiéndose en estos momentos de sur a norte por el este del país impulsado por los vientos generados por la borrasca Celia. La EMED pronostica que seguirá llegando este aire sahariano, por lo que las precipitaciones en la península y Baleares podrían ir acompañadas de barro y la visibilidad quedará reducida.